Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, porque a mí solo se me ocurre pensar en hacer una ensalada y que la ensalada tenga más ingredientes de los que por lo general se tiene, o se debe tener una simple ensalada. Tengo pasta espiral de vegetales, medio kilo. Tengo lechuga. Tengo atún en aceite de oliva. Tengo pimiento rojo, pimiento verde y tengo pepino. Lo más fresco que pueda haber y se mantendrá en el congelador, perdón, en el refrigerador. Tengo huevos, como todos. Tengo aceituna. Tengo maíz. Aquí se llama blat. Blat. A ver si bien ven. Blat de moro. Dolce, porque el choclito es dulce. Tengo aquí salchichas. Y estas salchichas las cortaré, las freiré y las dejaré reposar. Bañaré todo esto en aceite de oliva y un chorrito de limón. ¿Qué les parece? Nos vemos, ¿ah? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!